Ministro Velasco se une a cuestionamientos al expresidente Pastrana. Historia de Juan Sebastián Lombo, delgado para el tiempo. Este recriminó que el exmandatario critique un proceso de paz cuando este también lo intentó. Un nuevo choque en redes sociales se reportó entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Andrés Pastrana. Esta vez, el intercambio de mensajes trascendió la esfera digital, puesto que ambas figuras anunciaron demandas en contra de su oponente. En medio de esta disputa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intervino a través de redes sociales. El funcionario de Gustavo Petro tuvo un tema más bien conciliador, pero al mismo tiempo aprovechó para cuestionar la postura que ha tenido Pastrana frente a la paz total y que lo llevó a decir que no ha sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico. Velasco recordó que el expresidente Pastrana intentó llevar un acuerdo de paz con las extintas PAR y que eso terminó en lo que se conoció como las fallidas negociaciones del Caguán. Este cuestionó que trate de hablar de un vínculo de paz total con el narcotráfico cuando para ese momento la desaparecida guerrilla estaba vinculada con estos delitos. El señor expresidente Andrés Pastrana hizo un esfuerzo por intentar hacer el acuerdo de paz con las antiguas PAR. Les despejó una parte importante del país a sabiendas que esta organización cobra impuestos a los traficantes de droga. Su proceso salió mal, pero nadie lo acusó de narco por ese esfuerzo, dijo el ministro encargado de la política. Por eso para Velasco genera dolor y asombro que el expresidente lance comentarios en contra del gobierno Petro, acusándolo de acciones criminales por intentar acabar la guerra a través de la negociación. En ese sentido, el ministro recordó que partícipes de los diálogos de Pastrana ahora estén participando de la paz total. Terminó recordando que incluso hombres como Fabio Valencia que estuvieron en el Caguán con el equipo de negociación de Pastrana hoy colaboran en los intentos de paz de Petro, concluyó el ministro. El choque entre Petro y Pastrana El choque comenzó debido a que el presidente Petro compartió una publicación sobre una captura de cinco miembros de la Armada que estarían vinculados con acciones relacionadas con el narcotráfico. No admitimos ningún miembro del estado que esté en contacto y a favor de narcotráfico, fue el comentario del mandatario. Esto fue aprovechado por Pastrana para lanzar duros comentarios en contra del gobierno y en la política de paz total, que ha buscado llegar a acuerdos y procesos de diálogo con distintos alzados en armas y actores ilegales. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido dotados de la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una falsa negociación de paz total. Fueron las palabras del expresidente que generaron la molestia de Gustavo Petro. Lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales, he decidido demandarlo. Fue el mensaje de Gustavo Petro que aprovechó el mensaje para cuestionar que el nombre de Andrés Pastrana aparece en el listado de invitados de los vuelos privados del sindicato por crímenes sexuales . Esta no es la primera disputa entre Pastrana y Petro en redes sociales, sin embargo, este sí es el primer choque entre ambos que sobrepasa el terreno digital y de las líes políticas y llegar a la justicia.